Cortázar 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 No sé a mí me gusta cortázar Pero vos sos de la generación esa No me digas Vos sos la generación. Sí, sí, vos sos la generación. Y era un tipo de un trato muy agradable, eso no me cabe duda. Y una especie de John Lennon antes de Lennon. Todos aceptamos que Cortázar es algo así como el romanticismo, ayornado, mágico, latinoamericano. Enamorábamos de la maga. Lo culpo por ir a París y hablar como si se dirigiera a gente que tiene que palidecer de envidia. No tenía la culpa de no pronunciar la R. Él nació así. Él nació en Bélgica y hacía rr, rr, pero no era a propósito. A mí no molesta su verbe, Tomás. Me molesta que, por ejemplo, cuente que en París los mendigos citan a Averroes. No, no, no. ¿Es un buen escritor o no es un buen escritor? ¿Escribe buenos cuentos o no? Para mí escribe cuentos muy fríos. Está todo calculado. No hay nada individual. Todo es folclórico. Las polémicas sobre gustos son absurdas. Yo no recuerdo prototipos en Cortázar. A mí me cae bien. A mí me cae bien. Me caen bien, pero no es que me caen bien, entonces voy corriendo que me firmen una foto. No hay ninguno que te caiga mal y reconozcas un valor estético. Pero estamos en primaveres, únicamente pienso lo que me caen bien, ¿no? Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!